Latinoamérica es la región con mayor crecimiento en los últimos dos años en la industria de la música. ¿Pero de dónde viene este crecimiento y cómo afecta este crecimiento al mundo independiente? Es por esta inquietud que diferentes asociaciones del mundo independiente como IMI Chile, AFNI de Brasil y ASEAR de Argentina deciden desarrollar un proyecto para ir en búsqueda de esta información. Gracias al apoyo de WIN este proyecto se logra concretar en lo que denominamos el Observatorio Latinoamericano de Música Independiente, OLMI por sus siglas en español. Para desarrollar esta tarea buscamos diferentes organizaciones que tuvieran la suficiente experiencia para poder abordar este proyecto. De esta manera llegamos al Observatorio Digital de la Música Chilena. ODMC.cl es una plataforma online para analizar la industria de la música chilena. En ella pueden encontrar diferentes secciones como una biblioteca donde alojamos todas las investigaciones y reportes que desarrollamos para analizar la industria de la música local. Pero además pueden encontrar diferentes investigaciones de otros autores tanto públicos como privados. Por otra parte pueden encontrar un dashboard interactivo para analizar la performance de los músicos chilenos en Spotify. Contamos con una base de datos de más de 3.600 artistas en donde podemos ver cómo cambian sus seguidores, su popularidad a sus oyentes, como también podemos ver cómo se relacionan los artistas con otros artistas chilenos. El objetivo de esta plataforma es disminuir las brechas de información que existen entre los diferentes agentes de la industria y permitir optimizar la toma de decisiones. Nos inspiramos en esta plataforma para desarrollar una estructura similar que nos permita caracterizar la región latinoamericana completa, especialmente la industria independiente. En una primera etapa, por medio de entrevistas y encuestas, contactaremos al ecosistema independiente de la industria musical de la región con el objetivo de poder caracterizarlo. Una vez obtenida esta información, se desarrollará un informe por cada uno de los países, los cuales serán subidos a nuestra plataforma online de OLMI, donde cada uno de los representantes tendrá acceso a estos resultados para poder identificar cuáles son las similitudes y diferencias entre los países de la región. A su vez recolectaremos una base de datos de los artistas de cada uno de estos países con el objetivo de poder ver de qué manera se relacionan estos artistas y cómo performan en plataformas online como Spotify. A finales del 2021 OLMI, el observatorio latinoamericano de música independiente, contará con una plataforma online donde toda persona que quiera saber más sobre la industria independiente de la región puede obtener información en detalle, como por ejemplo un informe personalizado para cada uno de los países que componen esta región. El objetivo de este conjunto de informes es disminuir la brecha de información para todos los agentes que quieren fomentar el desarrollo de la industria independiente en Latinoamérica. Invito a todos los agentes de la industria de la música a ser partícipes de este proyecto con el objetivo de que logremos desarrollar el ecosistema independiente de la música en latinamericano.